atrás. Prefiero correr el riesgo que andarme escondiendo. Me dicen el yankee. Hay ideas modernas que pueden servir bien al negocio. Lo único que no me cuadra es que está muy verde para este trabajo. Tengo contactos del otro lado de la frontera. ¿Te puedo ayudar? Si quieres. Voy a llegar bien alto. Ándate con cuidado. Aquí los errores se pagan caros. Hay tres tipos de güeyes que vivimos aquí. Los amigos de los policías, los traidores y los gringos. Ni tú eres los tres. Yo soy la versión nueva. Tú eres la versión obsoleta. Tú nunca debes confiar en nadie. Ni en tus propios ojos. A mí no me gusta ensuciarme las manos. Pero si hace falta, me las ensucio. No te olvides quién es el jefe. Te voy a enseñar lo que aprendí. No te olvides. No te olvides. No te olvides. No te olvides. No te olvides.